Manifestación de sabor y alegría en la televisión de Santiago de República Dominicana Mira que en estos cinco años me he sentido satisfecho de mi aporte a la televisión de República Dominicana Aunque muchos hacen el señalamiento de Jaque que tú debes ir a Santo Domingo No necesariamente porque si ya yo estuve en la ciudad de Nueva York por tantos años ¿Para qué tengo que ir a Santo Domingo? Yo puedo proyectar la televisión buena desde Santiago para todo el país y para el mundo Pero hablando de proyección tenemos aquí un joven salsero que le está dando bastante duro y bastante bonito a la salsa Jeu, el rey Mira, mucha gente dice, no, porque la mano izquierda y la derecha No, lo importante es la intención, la intención es buena Eso es lo importante Eso es lo importante Un saludo, el agrado Pacheco no quería tomar a los dos ahí porque tenemos problemas con la cámara Y Tania está saliendo ahí, no importa Tania Eso es televisión de la bonita Jeu, voy acá ¿Por qué te dicen el rey no viene con la corona? Ah ¿Te quita la corona pues? No, no Lo que pasa es que el nombre Jeu el rey es por parte de que Jeu es un hombre de la Biblia Y Jeu era un rey de la antigüedad Y tú también entonces era un rey Exacto, entonces por eso lo de Jeu el rey Ah, ok Nada, bienvenido aquí al show grande con el jaque ¿Cómo fue que tú? Yo te dije que había que decir encendido Pero ya río, dije, vamos El show grande que siempre está Jeu ¡Encendido! Aquí no hay para nadie Si te gusta mami Claro, porque mi amor ¿Come, come? Si te gusta mami No, pero vamos a, espérate Vamos a hacerlo Espérate, vamos a hacerlo de nuevo y tú tienes el slogan Ok Amigos televidentes, está con nosotros Jeu el rey Aquí en el show grande que siempre está ¡Encendido! Si te gusta mami Con el grande, el jaque El show grande con el jaque Ya, el show grande con el jaque Mira, bienvenido aquí a Santiago A saludar a nuestros televidentes que son muchos Y que han disfrutado de tu salsa bonita Bienvenido Santiago No, gracias, gracias Estoy súper contento de compartir contigo aquí en tu programa Veo que es una maravilla Me lo estoy gozando desde ahorita Tras bastidoras en Condito Callario Pero esto es más que el contento de estar aquí en tu programa nuevamente Y compartir con todo tu público que te ve a través de esa pantalla Mira, ¿de dónde sale grabar una salsa para este tema? El Tú Sin Mín de Dream Art, argentino Pero con una línea yamaiquina que lo hace de maravilla Yo he visto conciertos de él Muchos visuales De la forma que es Entonces, ¿cómo tú tuviste ese atrevimiento Y diste en el blanco Al grabar esa salsa Tú Sin Mín? Bueno, ese tema Tú Sin Mín me lo aconsejó Fue Papi Juan Ah, ok Para el descanso Fue quien me dijo Mira, hay un tema por ahí Que puede ser que te quede bien Búscatelo de Dream Art Tú Sin Mín Entonces, yo lo bajé Lo escuché Y si tú notas Hay una diferencia muy grande Entre el tema de él Y el mío Sí Pero se parece mucho Simplemente Cogí la connotación de las letras Y un poco de la melodía Luego lo transformé a salsa Pero para beneficio tuyo El tema aquí no ha tenido la connotación No ha tenido O sea, por él Pero por ti sí Incluso muchas personas No lo conocen Señor director Baje la música de fondo Para que Geo nos cante Un poquitito nada más Porque ahorita lo hago aquí Si hay tiempo Ok De Tú Sin Mín Ah, un chido Sin Mín Pero yo te marco Geo, espérate Que yo soy director Yo soy director Paché No me voy a parar Paché Tengo que meter así el coído Porque la cámara de aquí Ahora no va a ser su Entonces Mira, yo me voy a acercar Voy a romper un poquitito Exactamente Voy a poner aquí Entonces Entonces Vamos a hacer Vamos a hacerlo de cuenta De que De que tú tuviste una novia Que no está contigo Porque está conmigo Ya Entonces Vamos a cantarle aquí A esta cámara que está de frente Entonces canta un pedacito Uno, dos, tres Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente Para el jaque Oye, pero que cantante tú eres Oye, yo me imagino Como están nuestros amigos televidentes A esta hora Me supongo yo Que Sabiel está grabando Lo que está sucediendo aquí Para después colocarlo En otra ocasión Porque yo tengo Un tremendo salsero Y mira que he estado Con Con Gilberto Santa Rosa En entrevista con nosotros En nuestro estudio Con Víctor Manuel Con muchísimos salseros Los muchachos De Chiquito Un baquetón De revolución salsera Pero no había tenido La oportunidad de estar contigo Que bien lo haces Te felicito Lo que he tenido Es un manjar A nivel de salsa No, no, pero tú Tú suena bien Háblame de los nuevos temas Bueno, hay un tema Que se llama Si tú supieras Que es composición De mi padre Y ya gracias a Dios Y al buen trabajo Del equipo de trabajo Encabezado por Rafael López Y la Oreja Music Group Ya contamos con Un millón de views En el video Que ya las personas Los pueden buscar en YouTube Si desean veros Se llama Si tú supieras Y aparte de Si tú supieras También tenemos otro tema Que está calando muy bien En el gusto popular Y es un tema Que se llama Ahora que te perdí De este reggaetonero Llamado John Z Que hizo un featuring Con Enrique Iglesias Que ese tema Ha quedado un boom Y conmigo Las personas también Les está gustando Gracias a Dios Que bueno, mira